Lino Viedo, líder del Únase, criticó el operativo desplegado por el gobierno para lograr la liberación del ganadero secuestrado Fidel Zavala y la captura de los miembros del ejército del pueblo paraguayo. Creo conocer lo que es el campo de la seguridad, operación triángulo, operación sombra, gran ruido, informando por todos los medios qué área iba a interdictar, qué fuerza efectiva tenía, qué armamento tenía, qué equipamiento tenía y qué dinero iba a pagar a todos que informaran de las ciudades. Se le dio toda la plata. Y dije una vez, con este señor yo no voy a ir jamás a una cacería, ni tortó la voy a agarrar, se iba a ahuyentar todo. Y otra cosa, alguna vez de esa área se tenían que salir, ellos hubieran interdictado y poco a poco cerrar ese anillo. Se presentó el señor Fidel Zavala en el propio área donde él estaba. No salieron de ahí los secuestradores. ¿Y por qué no cerraron ahí? Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.